¿Todo bien? No es cierto. Tal vez se está inventando eso. No. Yo creo que no. ¿Porque conoce el nombre de tu papá? Y yo no. Tano salió con la gema de aquí. Pero no con su hija. No es una coincidencia. Así es. Haremos lo que sea. Haremos lo que sea. Si no conseguimos la gema, van a seguir muertos todos. Sí. Creo que ambos sabemos quién debe ser. Sí lo sabemos. Empiezo a creer que hablamos de otra persona, Natasha. Estos cinco años he buscado una sola cosa, llegar justo aquí. Solo me ha importado que revivan los demás. Nad, no vayas a sacar tu lado amable ahora. ¿Qué, crees que quiero hacerlo? Sabes que trato de salvarte, tonto. Sí, pues no quiero que lo hagas y punto. Nat, yo hice cosas malas. Tú sabes en qué me convertí. No juzgo a las personas por sus peores errores. Pues deberías. Tú no lo hiciste. Eres insoportable, Natasha. Ok. Tú ganas. Dile a mi familia que la amo. Tú se lo vas a decir. ¡Dile a mi familia que la amo. No te atrevas. No te atrevas. ¡Espera! Déjame ir. No. No me hagas esto. Quiero hacerlo. Por favor. Por favor. ¡No! No me hagas esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.